Vengo de un sitio donde los sueños se rompen Si no te rifas como un buen guerrero aquí no hay postre Nadie te da nada tú lo tienes que tomar No estoy jugando estoy tirando a matar Después de caminar por el peor lugar En el mismo piso en el que murió mi carnal Por el que no daban un peso y es el que se va a rifar Estilo siempre callejero aunque me vuelva superstar Esta noche las cuadras pintan pa' estar bravas Hay una cruz en la otra esquina de la barra De un compa que te dé un mesalito de caña Agarró la tienda quiso armarla de volada Pero el destino está escrito y la factura está cobrada El diario me la paso navegando con la banda Trato de cumplir mis sueños a base de la lavada La línea son chonchas de aspiras y patras Nada más miras como pasan tendo los lacras La violencia desatada Por todo no calpan si no fuera Por el rap no sé dónde chingados estará Si crecí entre la violencia soñando que esto rifara Cada línea y cada frase encajando en mi vida rara De ser un loco de esquina a que te digan vaya Estás volado me encanta como redatas Estás volado me encanta como redatas Sentado en la banqueta Vuelo humo desde THC Sigo peleando con la vida Y con la muerte también Crecí donde me tocó y no sé dónde moriré Yo aquí sigo echándole huevos y sé que lo lograré Vengo de un sitio donde los sueños se rompen Donde el que te roba corre Y el que mata se esconde Donde todo vale verga Por mis calles un desorden Gente loca que avergasos te puede dejar deforme Combinadas gratis ganas de sobresalir Las tienen todos pero no todos van a poder salir Sobrevivir en estas calles es más difícil que huir No le temo a los putazos pues no me hicieron morir Haciendo música y fumando mucha cus Rodeo de gente cantando sobre de la luz Buscando lo que vivo Mura música de cus Una pandilla apoyando lo que hago hasta el ataúd Vengo de un sitio donde los sueños se rompen Si no te rifas como un buen guerrero aquí no hay postre Nadie te da nada tú lo tienes que tomar No estoy jugando estoy tirando a matar Después de caminar por el peor lugar En el mismo piso en el que murió mi carnal Por el que no daban un peso y es el que se va a rifar El estilo siempre callejero que me vuelva a superstar No, 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 no